Hoy comienzan las cuatro fiestas, soy Eileen Gudiño y esto es Minuto Carnavalero. Todo está listo para el gran baile de Belita. Hoy la explanada de Puerta de Oro será el gran escenario para bailar y gozar este concierto organizado por Moïse y Carnaval de Barranquilla, que trae una nómina musical de lujo como Gilberto Santa Rosa, Eddie Herrera, Beto Zabaleta, Dani Daniel y Orquesta Aragón de Cuba. Adquiere tus entradas en taquiboletería. Monarquía Carnavalera, invitados especiales a la gran parada de la luz 2024. Mañana será este desfile tradicional de la Fundación Pani Panela, que recorre toda la carrera 44 a partir de las 6 de la tarde, celebrando la magia de la Navidad. Allá nos vemos. Y continúan izando bandera los grupos folclóricos. Este fin de semana, las Negritas Puloy de Montecristo, Congo Toro Grande de Rebolo y la Cumbiamba el Tanganaso izan sus banderas y celebran sus años de trayectoria en la fiesta junto a nuestros reyes del Carnaval 2024. Izada de bandera del Carnaval de los Niños 2024. El jueves 14 de diciembre inicia el Carnaval de los Niños 2024 con su izada de bandera, que será en el barrio Mequejo, con presentaciones del Semillero del Carnaval y un homenaje a Esther Hernández, directora del Congo Infantil Alegría, que celebra 40 años de participación en nuestra fiesta. La ruta del tumbao llega a Ciénaga Magdalena. La reina del Carnaval de Barranquilla, Melisa Curevilla, estará este sábado 9 de diciembre en Ciénaga Magdalena, exaltando la tradición e historia de la danza del Caimán. Así continúa su homenaje a las danzas patrimoniales de nuestra fiesta. Sigan conectados a las redes sociales de Carnaval de Barranquilla. Esto es Minuto Carnaval. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.